¿Quieren que le dé de una vez al silencio Gil? ¿Quieren que me lo pase? ¡Métele variación a tu vida, carnal! ¡Intenta hacer actividades fuera de tu confort! ¡No mames! ¡No mames! País ¿Qué? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Un saludo a Químicos 5 culitos. ¡Ah! ¡Sair! ¡Sair Rolón! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Accesión bajo Void dice Recuerdo cuando Uriel daba risa. Eran esas tardes después de la escuela para llegar a ver sus videos de GTA o online o de cualquier juego de lo que subía. Ahora son sus streams sin calidad diestra. Gustav Krasikin se dice Uriel. ¿Qué? Uriel. Jaime. ¿Qué? Uriel. No hombre, chinga tu puta madre a ver otra vez. ¿Cosientes que has hecho bien güey en estos días? ¿Por qué te has hecho bien huevo? Pósito morteros les dice que finalmente. Barro 22. Gracias Marrada por tanta calidad. A ver, ya voy a jugar más serio. El guión bajo sugerido. El guión bajo dice que te pongas unos anuncios de sacos. El guión bajo dice que te pongas unos anuncios de sacos. Nooo. Esparense esparense. Va a dar verga, va a dar verga. Va a dar una silencio. ¡Aquí viene Audaz! Twinkie, gracias por la una caja. ¡Aquí viene Audaz! 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 ¡Ay, no, no, no! Eso no, eso no, eso no. ¡Aquí viene Audaz! ¡Aquí viene Audaz! ¡Aquí viene Audaz! ¡Ahí va Audaz! ¡Aquí viene Audaz!